De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Hemos aprendido a ver la diferencia, esa diferencia en que todo me está permitido Todo lo puedo hacer, pero no todo es conveniente hermano Entonces ahí está la diferencia, lo veíamos ayer, entre la libertad y el libertinaje El libertinaje que el mundo nos pide hoy día es que hacemos lo que queremos Que no nos importe nada, lo quiero y punto Y la libertad crística es mi libertad termina cuando empiezo a influir o a dañar en la libertad del otro Por ahí me han dicho que cuesta entenderlo, pero creo que a todos nos gusta que respeten mi libertad Hasta aquí no más Bueno, porque no hago yo lo mismo con el otro Y veamos hoy día en 1 Corintios 9, 16 lo que nos dice Pablo aquí Porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria Es una obligación que tengo Y pobre de mí si no anunciara el Evangelio Palabra de Dios Pobre de mí si no anunciara el Evangelio Hagamos eso vivo hermano querido Pobre de ti, de mí Si no llevo esta palabra evangelizadora de paz, de amor Hoy, si hermano, frente a todo el mundo que está contra Frente a tu iglesia, mi iglesia amada que está pasando por momentos terribles Que está ahí, ah, todos ilusionados Nosotros seguimos a Cristo Y oramos por todos esos sacerdotes que se han caído Que están haciendo brutalidad Que sean condenados, que sean juzgados Se han apartado del amor del Señor Y Satanás los ha pescado ahí con sus orgullos, su soberbia Su talón de quines Y dejaron la oración y se dedicaron a actuar ellos Pero hay miles y miles de sacerdotes Hermanos queridos, de religiosos De personas consagradas que están luchando por el Señor Están luchando por llevar el bien a todos Y por eso a ti hoy día el Señor nos pide Que llevemos este mensaje a lo mejor Más, ya lo hemos dicho tantas veces Más que con la palabra Más que con, ah, predicaciones Con tu ejemplo de vida Si llevamos al Señor y todos los días le decimos Señor, entra, lléname de ti Mis acciones van a ser así Y si le digo, Señor, actúa tú por mí Mira tú por mí Que mis palabras sean las tuyas, Señor Porque yo tengo tanta rabia, están llenos de hoy Y me van a salir así Sácalas y ponlas tú Si yo tengo ese diálogo en la mañana con el Señor Él lo va a hacer Y tus palabras van a ser suaves Van a ser de amor Van a ser de unión Van a ser de perdón De concordia De alegría De paz De unión Entonces Ahí en este medio hoy día Necesitamos donde estás Ahí en la camita Con la gente que te ayuda Con la gente que te llama Que vas a comprar Que vas manejando Que estás en el trabajo Que estás en el colegio Donde estés, hermano Donde yo esté Acción Obras Obras son amores Y no buenas razones Así que hoy día Hagámonos Muestra esas palabras de Pablo Ay de mí Si hoy día nos llevo El mensaje de paz Y de amor del Señor En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser Que en medio De alabanzas vive Y vive hoy en mí Y vive hoy en mí El alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser Que en medio De alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo Todos los hombres Y toda la tierra Aleluya Desde que lo conozco El gozo no se acaba El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo Te alabo Todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí El alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco el gozo no se acaba Continuamente siento en mí el deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alaben todos los hombres y toda la tierra Aleluya Desde que lo conozco el gozo no se acaba Continuamente siento en mí el deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alaben todos los hombres y toda la tierra Aleluya 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 Ese es marco, no es un rey Aleluya Aleluya Aleluya